Vamos a nuestro compañero Joel López que tiene los detalles acerca de un millonario de asalto. Joel, contanos qué fue lo que pasó. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a nuestros televidentes. Observan ustedes estas imágenes. Cuatro delincuentes armados con cascos irrumpieron esta estación de servicios ubicada en el kilómetro Nueva Caradilla, Ciudad del Este. Inmediaciones de la cárcel de menores. Llegaron rápidamente y ingresaron al área administrativa reduciendo a todos los integrantes de esta firma comercial y rápidamente se alzan con esta millonaria suma. Hablamos de aproximadamente 23 millones de guaraníes. Los detalles con el oficial Santiago Arguello. Vamos a ver qué es lo que tienen hasta ahora con relación a este atraco. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joel. Su televidencia. Sí, esta mañana a las 9 de la mañana hemos recibido alerta sobre este asalto ocurrido en el kilómetro Nueva Caradilla. El personal nuestro se juntó en el lugar para verificar efectivamente cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas bien irrumpidas en el local. ¿Qué se maneja esta obra de los delincuentes? ¿Algunas características, algunos detalles? Tenemos ya algunos detalles, algunas características que nos había proporcionado, o sea, de las firmaciones que están analizando demandar preliminar. ¿Cuántos funcionarios se encontraban a la hora de la trama? Siete funcionarios se encontraban dentro de la playa, incluyendo el gerente que también fue víctima y fueron reducidos en su totalidad de parte de estos sujetos. ¿Cuánto en sumas, qué más llevaron a parte de estos órganos? El monto específicamente estaba a confirmar de parte de la administración que posteriormente vamos a estar teniendo. ¿Hablan de aproximadamente 20, 23 millones? Aproximadamente de ese monto. ¿Solamente eso, la cantidad de sumas, otros elementos que no llevaron? Solamente dinero en efectivo. ¿Hablan con mucha violencia? ¿Qué detalles más brindaron? Efectivamente no tenemos la certeza si es que utilizaron o realizaron alguna violencia, pero sí vamos a estar analizando en las filmaciones si es que se produjo esa violencia. Muchas gracias. Ahí está el oficial Santiago Arguello también dando detalles desde la base de investigación de la Policía Nacional. Y vamos a mirar, llegaron a bordo de dos motocicletas con casco, también las camperas, irrumpen rápidamente, empiezan a correr por también la estación de servicios, reduciendo a todo el funcionariado, obligando a que ingresen en un punto y ahí ellos manejan la situación. Ya posteriormente se apoderan de la caja fuerte donde había esta suma aproximada de 23 millones de guaraníes y se trabaja en base a estas imágenes que ustedes están observando también a través de las pantallas. Bueno, Joel, efectivamente estamos viendo ya lo que es esta imagen de cámara de seguridad de esta estación de servicio, que sigue siendo el blanco predilecto de los asaltantes, porque le toma nada más minutos alzarse con un millonario botín, como lo hicieron en este caso. Y bueno, queda investigar por parte de las autoridades policiales, el departamento de investigaciones para que se pueda dar nuevamente con esta banda de criminales que siempre están bien organizados. ¿Qué detalles tenemos? Nosotros en base a las imágenes también vemos el tipo de motocicleta que utilizaron y nos hablan de que probablemente estaría involucrado un conocido marginal de la zona que ya está prácticamente fichado por los investigadores y es una persona que opera de esta manera, rápidamente maneja informaciones predilectas en base a también todo lo que ya es su año de trayectoria en el mundo delictivo y maneja perfectamente todo el movimiento de esta firma comercial que es una estación de servicios en una zona sumamente movimentada. Bueno, Joel, muchísimas gracias por todos estos detalles. Hasta luego. ¡Gracias!